Música Bueno mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más Quiero contarles que este día estamos acá en el campo de la feria de las fiestas de Nueva Concepción 2024 Y pues fíjense que este día el señor alcalde de La Nueva está retando a todos los creadores de contenido A subirse a la montaña rusa, así que pues nos venimos también nosotros Yo la verdad soy poco para andarme subiendo en estos juegos mecánicos porque es bastante extremo Pero si se sube el señor alcalde que tiene más de 60 años, me subo yo también Así que vamos a ver qué tal Y si ustedes pues quieren ver cómo nos va, no se vayan a perder este video porque esto va a estar muy bueno Música 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 Esta es, miren, la montaña rusa, miren Ahí está, miren Esa es la montaña rusa Y falta la charateca Así que Falta Chiquitón Que tal, como nos va Y ya viene el alcalde Ya hasta acá el alcalde Así que ellos que son de la página Bueno, ahí está el señor alcalde Nuestro, el salvador Y Leonardo que se va a subir también con usted Ahí estamos, alcalde Los vamos a subir también Los vamos a subir con usted Si, el alcalde pues nosotros podemos también Así que vamos a alcanzarlo Y ya está la charateca Como que vamos a las 10 A las 9, perdón A las 9 Y son las 8.50 algo Entonces Todavía tenemos un poquito de chato Así que esta va a estar buena Miren, cuanta gente Ha venido a ver Tranquilice sus nervios Quieren ver cómo nos van Ah, miren Tomen líquidos Este va a estar bonito Cuarta de plata Técnese Voy a pedir cómo estamos del corazón ahorita Dice el alcalde que ya dejó firmados todos los documentos Ya los tímenes están diciendo a ver Ya, ya se tomó todo Todas las medicinas Vamos a ver cómo le va al señor alcalde La pistola Todas las grandes Ya el testamento ya lo hizo Dicen, entonces ya no hay problema Yo no logro comprender Cómo el alcalde va a hacer para subirse a ese volado Yo no logro entender Él dice que cuando tenía 15 años Se subió Pero imagínense Quieren de las reinas, miren Que se van a subir 15 años A esta fecha Vamos a ver qué tal Cómo les va Aquí le van a pegar el socón Solo una quiere subirse Pero ahí le van a pegar el socón Porque una vez se suba El del alcalde que va a subir a la parte El alcalde Sí, hombre Bueno, a las nueve vamos a arrancar Lo que sea, a las nueve vamos a arrancar Bueno, a las nueve el punto, mi amigo Ustedes se van a subir Se van a subir a la montaña Porque si se van a subir hay que quitarse la corona Para no O la carterita y todo eso Lo que les haga Como inconvenientes Hay que subirse Para poder compartir Con el alcalde Un bonito Recuerdo De contarse la montaña rusa Pues sí De todos modos ¿Qué se va a hacer? Una de dos, señor alcalde ¿Se va o se queda? Bueno, así que mañana A un dólar Se van a poder subir Porque van a estar a un dólar Todos los juegos mecánicos De aquí de Play and Par Así que ya lo saben Seguen Invitación para que se vengan A compartir Va a estar a peso Como dicen A dólar Bien barato, mis amigos Así que bueno Ahorita la montaña rusa Creo que vale tres dólares Si está a dólar Pues va a estar bien barato Mañana Yo al alcalde Lo veo algo nervioso Pero la verdad Que después De la montaña rusa Nos vamos a ir Para el Tagalá ¿Verdad? Después el Tagalá Después Va, excelente Va, el Tagalá Después Tenemos que insertar Todas las ruedas Va, ahí está El Tagalá Nos vamos después Nos fuimos a la Chicago Con el alcalde ¿Verdad? Vamos para la Chicago Va, excelente Entonces Hombre Este va a estar extremo Vamos a ver qué tal Miren cuánta gente ya Ya un peligro Por acá Pues para ver A las nueve Mis amigos Se va a ver esto Así que ya Están preparando ya Para montarnos Mis amigos Por favor Se ponen ahí Al frente De la montaña rusa Para tomarles La fotografía Respectiva El alcalde Hoy sí es 4x4 Sin piñón de montaña Vamos a agarrar el piñón Todos ellos Y ellas Son las que van a participar Acá en la montaña rusa De Orlando Ahí sale Justo el alcalde Son las que van a participar Bueno, vamos a la fotografía Respectiva Las noquísimas rindas También se van a subir Lo que vamos a hacer Es que Ahí la fotografía Bueno, ahí están En ese momento Sonando las fotografías Y por supuesto Dándole todo El auge A esta Bonita actividad Que vamos a compartir Pero antes Antes Vamos Vamos también A escuchar al alcalde A ver cómo está Al alcalde Señor alcalde ¿Cómo se siente? Bien gente Muy buenas noches Lígicamente Todo su paga Especialmente En estas fiestas En honor A nuestra compatriota La Virgen de Candelaria Nosotros Como siempre Lo hemos dicho Año con año Las fiestas En Nueva Concepción Tienen que ser Mejores Y por eso Por primera vez Acá en Nueva Concepción Traemos A la Play and Power Y especialmente Aquí a la montaña Rusa Así es que Para todos Los que les gusta Ahí divertirse Lo que les gusta Venir A juntar De grandes ruedas Hoy tienen la oportunidad Pero también Quiero aprovechar Para invitarlos Estamos a punto De terminar Ya la fiesta El día fuerte Está por venir Mañana Desde las 4 Estaremos repartiendo A todo el chupo A todo el chupo Siente que Era un chupo Estaremos repartiendo A todo el chupo Allí en el parque Muy tempranito Para generar Nuestra reina De la pequeña De la pequeña Monía Catremonía Aquí mismo Tenemos también Carteras Parejeras En la estructura Del canario Chaparrón En la chuluna En partir de las 9 De la mañana Caripeos Quema de polvo Acá Pero sin olvidar Lo que ustedes esperan El carnaval Que vamos a realizar Mañana Totalmente De gratis Traemos 4 agrupaciones ¿Esta es la barca? El lado La barca 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 Cuatro discomóviles Tendremos música Para todos La barca 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 Nosotros aquí Como les hemos dicho Las fiestas En Nueva Pasección Cada día Tienen que ser mejor Pero a la vez Quiero saludar Enormamente A todos los hermanos Rejanos Que compraron Su pueblo Para venir A esta tierra Que nos dio Nacer y crecer Que levanten la mano Los hermanos Rejanos Allá están Allá están Que nos dio Nacer esta tierra Linda En Nueva Pasección Y a los que Han venido De otros municipios De otros departamentos De otros países Bienvenidos A Nueva Pasección Que disfruten Porque esta tierra Es de ustedes Y para ustedes Muchas gracias Bueno mis amigos Hoy si Se llego la hora De subirnos A la montaña rusa Vamos a ver Que tal Como nos va Miren algo nervioso Vamos a hacerlo Así que vamos Vengase pues El alcalde va primero Para poder Bueno ahí va el señor alcalde Miren A subirse a la montaña rusa Lo voy a agarrar bien Para que no salga volando Miren cuánta gente Que quiere ver Cómo gritamos Ya algo me estoy arrepintiendo Pero ya voy en camino Ya no hay de otra Y esperarla también Y está arrepintiendo Yo voy a ver Soy bocona Esa es la montaña rusa Miren No me vieron Cómo me hace el corazón Así De pum 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 Pero miren Ya estamos acá pues Vamos a subir Vamos a ver Quienes vamos acá El primero viene El señor alcalde Yo me voy atrás quizás Yo creo que atrás Se siente más Más menos Así que quizás atrás Vamos a ver Cómo se pone esto Vamos a ir atrás nosotros Así que Bueno vamos a ver Cómo se traba esto Y nos vamos a ir Y esto es a la izquierda No lleva gancho Eh cómo estamos Ahí vamos mis amigos Vamos a ver qué tal Allá va el señor alcalde Adelante miren Se viene Esmeralda Aquí conmigo Después vamos Después vamos Para Altagadá Dicen Después para Altagadá Bueno y esto no lleva Trabadero O la si queda Bueno mis amigos Hoy sí Hoy sí mis amigos Aquí vamos asustados Ahí le graba la cara León Vaya Esto va a estar Extremo Extremo Ahí no me cae Ahí le ponen el seguro Ahí está Ahí está Ahí sí ya Ya tiene el seguro puesto Porque sí lleva un seguro Para que no se vaya a salir En el giro de 360 grados Yo lo que voy a hacer Es que voy a cerrar los ojos Así que ahí vamos Adiós Ahí vamos Ay Dios mío Que me anda metiendo Como nadie me subió una vez Pero no acá No que en otro lado Así que ya Esto sí va a estar Bonito Bonito Ahí vamos Ahí vamos Agarra bien el teléfono Ahí vamos No voy a ver para abajo No 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 La verdad que estuvo extremo Bueno lo logramos Que tremenda mis amigos Otra no Otra no Otra no Otra no Otra gente que se sube Ya no Otra Otra Pero no se trabo Ya se va a trabar Bueno No les basto una vuelta Dicen que van a hacer una segunda vuelta Wow mire La técnica es que solo hay que cerrar los ojos Porque Hey! Este se destrabó Ah ya estuvo No ya están trabados ya El suyo también Ay no me acuerdo Tengo una fusión aquí el corazón ¿Por qué? A mi me da miedo esto Si yo no sirvo para esto Yo no voy a estar Ah si yo tampoco Pero ya tocó Ya montados acá Como dicen Hay que hacerle Si ya está Ya está agarrado ya Bueno A ver que tal Vamos a la Segunda vuelta Vamos a la segunda vuelta Ya no voy a grabar yo Porque de verdad Sentí que la vida se me iba Y el teléfono también Ah si hombre Bueno Ahí vamos Ni modo Otra vez mis amigos Agarrarnos bien Agarrarnos bien Dios mío Dios mío En la que me ando yo Metiendo Que nos mata Vale Si Que nos mata Que nos mata Estaba una Estaba una Ahí en la puerta Ah si mis amigos Ahí vamos A la segunda vuelta Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A agarrar los ojos Oh no digan que nos van a dar otra wow mis amigos que extremo la verdad que esto ha estado extremo ya no me van a decir que me ha dado otra vuelta porque hoy si no me subo vamos a ir a ver qué pasó con el señor alcalde a ver no se nos ha desmayado vamos a ir a ver si no ha desmayado nadie todo tranquilo la verdad que si lo lograron las muchachas vamos a ver cómo se va bajando el alcalde el resto es cumplido todo bien va estamos bien verdad si si cabal otras dos va excelente va para que vean que si aguanta bueno y miren cuánta gente estaba disfrutando mire de este espectáculo wow miren así que todos los que están viendo síganme en la página regálenme un like porque verán que no estuvo fácil así que regálenos ahí su like bueno y si nos vamos a bajar ya así que me gustan y lo ganan ahi va bueno las palabras cómo se siente señor alcalde vamos a ver vamos a ver qué dice el alcalde bueno ahí está así que señores gracias esto fue esto fue extremo y dicen que vamos para el tagadá será que nos vamos para el tagadá y a todos los amigos a compartir y a disfrutar siempre bueno así que estuvo extremo extremo mis amigos bueno y como los juegos mecánicos los pusieron a dolar hoy está barato miren mucha gente se va subiendo ay miren ya estaba comprando los tickets miren así que ahorita hoy y mañana todos los juegos mecánicos a dolarito así que está bueno está bueno de subirse ahorita pues más barato bueno y vamos a ver si vamos un rato al circo miren vamos a ir a ver un circo que se acaba en el campo de la feria y pues a ver qué tal mis amigos miren el circo se llama circo cañonazo así que vamos a entrar la entrada cuesta 3 dolaritos vamos a ver qué tal no 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 y Estoy aquí en lo que está en este con la raya. Es aquí donde me muestra el total equilibrio al máximo. Miren los mames, amigos. Esto sí se ve extremo. Cuidado, Dennis, por favor, cuidado. Guau. Cuidado, Dennis. Cuidado, cuidado, Dennis. Cuidado. Cuidado, cuidado. Es fácil. Concentración, por favor. Cuidado, Dennis. Cuidado. ¿Están aquí? Vamos a hacer algo. Para que lo haga a la perfección, este bello público le va a regalar un fuerte aplauso. Ahora sí. Está comprometido. Vamos, pantera. Ahí, 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 ahí. Cuidado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Miren, amigos! Miren, ya, es bastante extremo, ¿verdad? Ahí está el motociclista. Ahí está el motociclista. Ahí está el motociclista. ¡Vamos! 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 Ya me imagino sólo quedando marcado el pobre, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡T Sekundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas atención! Vamos a ver la otra pienza que va a haber. ¡Contesté va! ¡Vamos! ¡Encauido! ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Parentemente! Es un extremo, ¿eh? Me perdono por eso, te vas a mirar, ¿eh? Con las patas sentadas ¡Wow! ¡Wow! ¡Y los aplausos! ¡Se escucha! ¡Extremo, extremo! ¡Motociclista, extremo! ¡Wow! Mi respeto para este motociclista, mi amigo Vuelta musical, este caballo Estallido de una llanta O la ruptura de la cadena Podrían ser de fatales consecuencias Para este motociclista Para quien pido ¡Un fuerte aplauso! Y deseamos toda la suerte posible Y que Dios lo cuide ¡Vamos, motociclista! ¡Vamos, motociclista! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ué! ¡Vamos, motociclista! ¡Vamos, motociclista! ¡Increíble, mi amigo! ¡Mi respeto, mi respeto para este motociclista! ¡Esto sí que está extremo! ¡Wow! ¡No, mi amigo! Ya me imagino cómo finalizó de mareado este pobre ¡Eh! ¡Nombre! ¡Cosa seria! ¡Esto sí que ha estado de lujo! ¡Niños! ¡Miren, amigos! ¡Esto ha estado de lujo! ¡De todas las edades! ¡Bueno, ahí el motociclista! ¡Miren! ¡Cascarita! ¡Cosa seria! ¡No, no, no! ¡La actuación ha sido maravillosa! ¡Impresionante! ¡Pero los aplausos! ¡Nueva Concepción! ¡No se escucha! ¡Nooo! 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 Un artista Un artista 100% salvadoreño debido a la peligrosidad del acto ninguna empresa o casa aseguradora ha podido brindarle un seguro de vida por lo cual este artista recubre a los buenos corazones si usted es una persona de ellos puede ayudarle con lo que crea que va a dar la vida de este acróbata en este acto tan peligroso el pasar por su campo protector para que usted pueda brindarle en una colaboración y así el poder forjar su propio seguro de vida ¡Se presentó! ¡Cascarita! ¡Motociclista Estrebo! ¡Mala! ¡Mala Corita, cascarita! ¡Mala Corita! ¡Mala Corita, cascarita! 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 Aquí están los monociclistas, Eros, Ramsés, monociclistas. Cuidado, Eros, por favor, cuidado. Tiene que levantarla. Vamos a ver, cuidado. Ahora sí. ¡Campasito! Eros, así, oye, qué bárbaro. Miren qué extremo, mi amigo, miren qué extremo, se va a subir a la bicicleta. Bueno, un monociclo. Es una sola llanta, miren, wow. ¡Qué equilibrio! ¡Qué bárbaro se lanza, miren! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lo está logrando, lo está logrando, lo está logrando! ¡Qué bárbaro se lanza, miren! ¡Excelente! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos, aplausos! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Presentado por el Internacional Circo de Cañonazo, Eros, Ramsés, Fumes! ¡Guau, miren! ¡Guau, miren! ¡Miren dónde va! ¡Miren dónde va! ¡Bastante extremo, miren lo que hace el payasito, miren! ¡Aplausos! ¡Guau, ahí está el otro, miren! ¡Miren qué extremo se ven! ¡Miren qué extremo se ven! ¡Ahí van haciendo equilibrio! ¡Parte de las funciones del Circo Cañonazo! ¡Armista del título de la muerte! ¡Danish y Cañonazo! ¡Armista del título de la muerte! ¡Miren qué extremo, extremo, mis amigos! ¡Miren qué extremo, mis amigos! Este es un género, un espíritu gigante, ahí se va el payasito adentro, el pobre va a quedar todo mareado, después de tantas vueltas quedado por ahí. El show es un pocañonazo y miren cómo se mete. Algo bastante extremo, la verdad es que es admirable el trabajo de todo esto que trabaja en los circos, sus espectáculos son bastante espectaculares, así que este es un circo cañonazo, por acá nos hemos venido para compartirles un poquito, vean lo que se disfruta acá, en el circo mis amigos, miren, algo extremo. Cualquier error o paso o falso, sería de fatales consecuencias. Esto va a estar extremo, miren. Para dar cuenta, fuera de la red de seguridad. Miren, ahí va, miren, wow. Miren, que equilibrio. Un mal paso y podría caer. Miren, miren, wow. Cuidado, cuidado. Ey, la verdad que se arriesgan bastante lo que no siento. ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Wow. ¡Qué extremo! No, bebés, amigo, esto sí que está extremo, miren. Están locos. Wow. Debo se ganan en los aplausos. Mira, con el otro, ¿eh? El cuerpo está... ¡Nosito! ¿Cómo que ganan de una muerte? Bastante extremo lo que hacen estos chiqueros Una peligrosa carrera de la muerte Cuidado cañonacito por favor, cuidado Ay mamá, ay mamá, cuidado Este payaso está loco cañonacito Cuidado cañonacito Está loco, ay mamá Cuidado Por el internacional circo de cañonazo Participante en nuestra fila, cuido de la muerte ¡Muy chica de año de los circo! Bueno, la verdad que les recomendamos que vengan a este circo Cañonazo, la verdad que yo nunca había entrado en circo Pero la función me gustó mucho Así que les recomendamos que vengan a este bonito circo Cuesta solo 3 dólares la entrada Pero vale la pena ver todas las acrobacias que hacen acá en el circo Cañonazo Bueno y aquí llegamos al final del video Espero que les haya gustado lo que les compartimos De los huevos mecánicos acá en la fiesta de la nueva concepción Y nos vemos hasta el próximo video Saluditos y bendiciones ahí para todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!